Dos rapazesños, hijos bolivianos Dos rapazesños, hijos bolivianos Buenos días Bolivia Hoy aparecimos con 37 grados centígrados En nuestra ciudad de Santa Cruz querida El día está perfecto para darse un baño de pueblo Este es el momento, este es el llamado Este es el acto revolucionario Este sentimiento me invade todo el cuerpo Mi suelo tan amado ha sido maltratado Nada nos detiene, nada ya nos para Somos y seremos resistencia humana Hoy damos inicio a una nueva lucha Hoy todos unidos y pare que me escucha Esta es mi bandera y me representa Esta es mi gente y me la respetan Tengo sangre y mara y mi piel morena Somos sangre nueva, una sola fuerza Cansados estamos de tanta injusticia Cansados estamos de tragar mentiras Hoy, mañana y siempre lloramos nuestras almas Banos y tres hermanas al fin liberadas Manchados de luto, clasistas sin rumbo Minuto a minuto, así lo rendimos tributo Somos hijos de guerreros, somos hijos de la historia Somos hijos de valor y la memoria Somos hijos de victoria, somos herederos de batalla y gloria Somos herederos de batalla y gloria Hermanos, hermanas, este es el momento Hermanos, hermanas, este es el comienzo Polleras de luto, así lo rendimos tributo Este es el momento, este es el momento Este es el llamado Este es el latido Revolucionario Este es el momento, este es el llamado Este es el latido revolucionario Este sentimiento me invade todo el cuerpo Mi cielo tan amado, ha sido maltratado Nada nos detiene, nada ya nos para Estamos y tenemos resistencia humana Hoy damos inicio a una nueva lucha Hoy todos unidos y parece que me escucha Nada nos detiene, nada ya nos para Nada nos detiene, nada ya nos para Fuerte, fuerte los aplausos aquí en nuestro Tai Y en esta mañana hemos querido comenzar con música También hemos querido tener en este espacio De nuestro punchao y de nuestra fiesta A una de las cuyaquitas Al Wakamisaki ¿Cómo estás? Bienvenida Muchísimas gracias Adelante por favor Ahí toma asiento con Marita Vamos a poder hablar un poquito Ya son dos años prácticamente De donde has salido a la luz pública ¿Cómo te ha ido en estos dos años? Sí, le estaba comentando exactamente Ya son dos años que cumplo el día de la mujer Un día de la mujer, un 8 de marzo hace dos años Yo me había animado a cantar en una feria de arte libre Que se realiza en diferentes locaciones de la ciudad de La Paz Y existe el micrófono abierto Y yo me animé a cantar Y bueno, no ha faltado a la persona que me ha grabado Y de ahí es que el video se ha vuelto viral también Lo que la gente no esperaba Es que yo ya tenía planificado sacar un videoclip Ya dos años entonces de éxitos De muchas satisfacciones se puede decir, comandre Sí, sí Son dos años de un trabajo bien inesperado También de cumplir mis sueños De la forma menos pensada también Hemos escuchado la cumbia revolucionaria Con mucho contenido Sí, justamente le estaba comentando igual Que este videoclip lo ganamos en la categoría Mejor Video Impacto Social en Argentina En un festival de cine, de videoclips También gracias a esta canción He sido nominada también en los videos En la Bolivia Music Awards Gracias al trabajo que hemos ido realizando He ganado también el premio a Mejor Artista Urbana Este video, no sé, yo ahora lo veo sencillo Pero ha sido un trabajo de un año y medio Donde los participantes son mis hermanas Las Cholitas Skaters de Cochabamba Este video ha sido filmado en Cochabamba Y en Santa Cruz Y también he tenido la participación especial De Don Cacho Sí Que cuando lo hemos llevado al estudio No sabía para qué Solo le dijimos Ah, nos puede grabar unas voces Y Don Cacho, muy buena onda Así, ya Como es lo que él ama Cuando lo llevamos Tiene que decir esto Un cacho perdido Así Ah, ya Así, no Ahí vemos como realmente ama su trabajo Y lo es todo ese inicio También la participación de mi mamá Está ahí también Mi mamá siempre aparece en todos mis videos Pero así como desapercibidas ¿Ya? El video que observamos, comadre Con mucho contenido Incluso en las imágenes Tienen trabajado con un mensaje En este tiempo que se registran lamentablemente Muchos feminicidios Se registran muchos asesinatos, comadre Sí, justamente eso queríamos resaltar, ¿no? El desacuerdo que tenemos con la actualidad de ahora Para nosotras las mujeres Para nuestras niñas Para nuestra misma sociedad Queríamos representar la justicia La justicia está siendo quemada Y bueno, no hay nadie que haga nada Solo cada año vamos sepultando más personas inocentes También estoy ahí caracterizada como la justicia Pues estoy con mi balanza Pero en vez de la espada Estoy con un chicote O sea, nos hemos tratado de personalizar Muy bonito de esto, ¿no? Y bueno, para los buenos entendedores Bueno, los invito a ver el video completo también Hay muchas cosas tras este videoclip Tienes también muchos otros temas, querida Alwa Entre ellos está la boliviana también Y está también homenajes a la ciudad de El Alto A propósito, en este mes también, Alwa Si, por ejemplo, la boliviana Es una composición especialmente que hice para una película boliviana Ya va a salir este año La hicimos el año pasado La película se trata de una niña y su mamá La lucha boliviana De una mujer boliviana De nuestras mujeres Ajá, exactamente Esta canción se la dedico especialmente Se la he escrito a mi mamá ¿No? La niña es de... De las niñas del altiplano Es muy distinta a las de la ciudad ¿No? Y mi mamá me ha contado varias anécdotas que tiene de niña Como las que no ha compartido con su mamá No con su familia incluso A sus ocho años mi mamá ya empezaba a trabajar Pero en casa ajena Y entonces de muy pequeña se ha separado de su familia Esta niña de la película Tiene una... algo parecido Porque pierde a sus papás desde muy pequeña Y la niña cree que existe el cielo Entonces va en busca del cielo Y de eso habla la canción Voy en busca del cielo Como todas las bolivianas Nuestro cielo puede ser nuestros sueños Nuestras metas Esta película, perdón, comadre ¿Quién ha dirigido la película? ¿Quién es el director, comadre? Le cuento que esta película es producción europea Pero se han inspirado tanto en nuestra cultura Ya Que la hicieron acá Con la ayuda igual de producción boliviana Pero la idea viene desde Europa O sea, se alucinan demasiado con nuestra cultura Claro, entiendo, entiendo Es un poco más como tú decías La historia de repente de tu mamá La tuya, comadre Que la han ido adaptando Y tú les partícipe de esto también, comadre ¿Las locaciones dónde han sido? ¿Nos puedes un poquito...? Vamos a esfoilear, comadre Le prometo que le voy a traer al director Cuando hagamos, bueno, el lanzamiento de la película Por favor Es muy buena persona Muy buena persona Cuando a mí me han contactado Yo pensé que ya había terminado Así como que Mi camino en la música Y justamente él me ha buscado como desesperado Así, hazme la canción de mi película Y es la única canción que suena en la película Es la canción de la película Por eso la película se trata de eso La búsqueda del cielo Y uno metafóricamente puede pensar varias cosas, ¿no? Claro Y... Algo a te tomamos la palabra Pipico, que es nuestro productor Ya está tomando en cuenta Por favor Que lo vamos a invitar Lo vamos a tener en este mismo set Al director de la película, comadre Por otro lado ¿Proyectos para esta gestión? ¿Más adelante? ¿Qué otras cosas más tienes? Me contabas internamente Que tienes mucho viaje, comadre Sí, es bien raro Aquí tengo presentaciones Pero son más culturales Ahora voy a ir En abril voy a estar en Chile En Santiago En... A mediados de año Voy a estar en Colombia Y... Voy a estar en... Voy a participar en la presentación De un disco De un amigo en Lima Igual voy a participar ahí O sea, sin querer se han ido dando los viajes Yo dije, este año ya no voy a hacer nada Voy a esperar a que salga la película Pero no, se está dando más cosas Excelente Te deseamos buen camino, Alba Muchas gracias Bueno, ya Gracias, gracias de verdad Alba por estar aquí Ha venido tempranito Para contarnos de las actividades De todo lo que está haciendo Va a estar por diferentes países Representando también A la mujer de Pollera Aquí de Bolivia, compadre Así que muchas gracias A seguir adelante Le deseamos éxitos Pero vamos a disfrutar de la música Y con esto nos vamos a despedir En esta jornada Se viene la bolivianita Adelante, por favor Yo soy la boliviana Que pena siempre carga Soy dueña de mi vida Soy dueña de mi karma No pierdo la esperanza Mis metas están claras Volar es lo que quiero Sin culpa y con calma Voy a pisar el suelo Sin rumbo y sin miedo Voy a tocar el cielo Para abrazar mis sueños El camino está lejos A veces se hace lento El viento me lo ha dicho Vas a tocar el cielo Mi destino está escrito El futuro ya es un hecho En mi vive ese fuego Que nada ni nadie Puede apagar con penas o tormentos Que el tiempo me perdone Si a veces desespero Que la vida se ajusta Si a veces yo me pierdo Voy a escapar tan lejos Vas huyendo de mis miedos Sé que cometo errores Pero nada que sea eterno Y el camino de mi vida No me resulta sencillo Cargo penas grandes Pero no me rindo Si este es mi destino Yo para eso vivo Y solo a él Dedico mis latidos Porque sobrevivo Buscando amor y paz Dejando mi soledad Y mi realidad Voy en busca de felicidad Cueste lo que cueste Yo soy la boliviana Que a nada le teme No me importa cuánto tenga que aguantar Cuánto deba caminar Yo no lo voy a dudar Siguiendo a las estrellas Yo tengo que llegar Siguiendo a la luna Yo te voy a encontrar Quiero sanar del alma No perder esperanza Si la dicha me alcanza No será por ingrata Yo soy la boliviana Que apenas ya no carga Soy dueña de mi vida Ya no me sigue el karma Naya boliviana Tua akawa ala pachajaja Kayaha ala pachasaja Akawa hingwasan Ala pachasaja Naya kakiphatua Ala pachamarga Ala pachasaja